En una época en la que las mujeres solo tenían dos opciones en la vida, servir a Dios o a su esposo, surge una institución que deseaba ayudar a sus hijas a prepararse, a ser mejores ciudadanas. En América, en la Nueva España, en su capital, fue donde nació el movimiento por los derechos de la mujer. Después de casi 300 años, el Colegio de las Vizcaínas continúa comprometido con los demás. Es importante decir que el mandato de la educación fue un mandato que fue señalado como una educación laica. Yo creo que ahí reside el principal punto de justamente por qué se ha podido continuar a través de estos casi 300 años con esta educación. No hubo reforma en una educación laica. Es una institución muy novedosa, por un lado, y no se le puede ver como algo aislado. También estamos viendo que el Colegio de las Vizcaínas se funda a principios del siglo XVIII, pero conforme va avanzando un poco más, el siglo XVIII también va a haber un interés muy importante por la filantropía. Cuenta la leyenda que este colegio surge cuando tres miembros de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú se encontraron a unas pequeñas vagabundas en un estado tan lamentable, tanto físico como moralmente, que decidieron que ellas no tenían por qué crecer de esa manera, que había llegado el momento de ofrecer un mejor futuro a las próximas madres de familia. Una idea descabellada, sin duda. Era una nueva forma de enfrentar los problemas. Los convertirían en una institución ejemplar. Porque los fundadores, que eran unos cofrades que crean todo el colegio, pues hacen una dotación sumamente importante en aquel entonces para la construcción de un inmueble que mide 100 metros por 100 metros. 10 mil metros cuadrados es el inmueble privado más grande del centro histórico. Cuando el rey Juan Carlos III, él dijo que se hiciera desde luego y de inmediato y que se daba por deservido cualquier retraso u oposición. Los dos destinos tradicionales y que se esperaba de las mujeres, era por un lado el matrimonio y por otro lado la vida conventual. Sin embargo, tanto la vida conventual como el acceso a poder casarse, pues eran dos opciones de vida que eran caras para las mujeres y no todas las mujeres podían acceder ni a casarse ni a entrar a un convento. Ha cambiado de nombre, sobrevivido a guerras internas e invasiones extranjeras. Ha crecido el número de personas beneficiadas, ya no solo las hijas de vascos radicados en México, sino también el mismo pueblo que se encontraba alrededor de sus instalaciones. Otorga becas ha creado nuevos proyectos para adaptarse a la realidad de este país, que si bien ha progresado, en él existen desigualdades que hacen necesaria la labor de instituciones como el Colegio de las Vizcaínas, quien actualmente cuenta con más de 700 alumnos en diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta preparatoria. Otro punto que es muy importante dentro del colegio es que brinda muchas becas, becas de apoyo porque la población que nosotros estamos teniendo es una población de clase media-baja. La par también tenemos unos archivos que viven todavía hoy con los niños que son educados y que justamente nos dan todo lo que son las señales de la educación desde la época de la conquista. Pues para mí es una gran oportunidad porque tiene varios convenios con universidades y pues tiene un buen nivel académico. Que debemos conservarlo porque además aquí estudió pues Doña José Fortis de Domínguez y también pasó por aquí el presidente Porfirio Díaz. Adicionalmente a la educación de los niños del bachillerato, es importante platicarles que hemos adoptado hace seis años un programa de capacitación que es el programa de pro-empleo. Un acto de bondad, de sincera preocupación por la suerte de los semejantes puede cambiar el mundo. El mundo de aquellos quienes no tuvieron la suerte de nacer en mejores condiciones, pero que si se les educa y prepara, se les otorgarán las mismas oportunidades para ser las mujeres, los hombres que México tanto necesita. Para que ellos también se comprometan con los demás. No es un acto de obligación, sino de corazón. Tal cual surgió esta noble institución. Dentro de nuestro colegio también tenemos alojados a varias niñas, simplemente, de casa a hogar. Y esto ha sido algo muy rico porque es un ambiente en donde ellas vienen a desarrollarse, a ser ellas. Y por otro lado, ha sido una educación muy fuerte y muy valiosa para nuestros estudiantes porque están dentro de esta pluralidad y de esta diversidad. Las viscaínas forman parte de esta corriente tan importante de ayuda al prójimo en una sociedad que va a empezar a ver con miras a otros rumbos, lo que significa la ayuda, el auxilio, la protección, el cuidado de los otros. Porque el bien también es noticia. Hay que reconocer la labor de las personas, de las instituciones. Sobre todo para la gente joven que tenga ejemplos de las instituciones históricas como este Colegio de las Vizcaínas y todo lo que ha hecho por la educación. El Colegio de las Vizcaínas es una gran sorpresa en la educación. Primero, estás en un lugar absolutamente privilegiado. Y diría yo después, con el programa de ProEmpleo, también es otra manera de tener una apertura en la sociedad y poder hacer un apoyo sobre un programa realmente fantástico y muy correspondiente a la actualidad. Por su trayectoria en el impulso de la educación académica integral y la conservación del patrimonio cultural, sustentada en el compromiso y valores de sus fundadores, por su contribución desde 1732 a la formación integral de niñas y jóvenes, por su archivo bibliográfico de 2.463 volúmenes, considerado de gran valor para la investigación de la historia del México virreinal y colonial, y en particular sobre la mujer, el Centro Mexicano para la Filantropía otorga al Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, el reconocimiento al compromiso con los demás 2014. ProEmpleo de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, el Centro Mexicano para la Iglesia de 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 la Iglesia. ProEmpleo de San Ignacio de Loyola